reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta bienvenidos a la reflexión del evangelio este día domingo 9 de enero domingo en el que celebramos el bautismo de nuestro señor jesucristo con este domingo comenzamos ya el tiempo llamado ordinario que vamos a ir recorriendo poco a poco a lo largo del tiempo junto con algunos pasajes que nos van adentrando en la fe en cristo jesús pero hoy tenemos una de las buenas y grandes presentaciones que dios padre hace de su hijo precisamente con el bautismo escuchemos con atención este texto del capítulo tercero de san lucas en aquel tiempo como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá juan el bautista era el mesías juan los sacó de dudas diciéndoles es cierto que yo bautizo con agua pero ya viene otro más poderoso que yo aquí no merezco desatarle las correas de sus sandalias él los bautizará con el espíritu santo y con fuego sucedió que entre la gente que se bautizaba también jesús fue bautizado mientras éste oraba se abrió el cielo y el espíritu santo bajo sobre él en forma sensible como de una paloma y del cielo llegó una voz que decía tú eres mi hijo el predilecto en ti me complazco palabra del señor gloria a ti señor jesús bien pues aquí se menciona entonces como el señor jesús hace fila junto con los demás pecadores para recibir este bautismo que no necesitaba el señor jesús pero que sí es necesario que se haga precisamente para que el padre manifieste quién es jesús se menciona la apertura del cielo en relación con el bautismo y la oración también de jesús entre los judíos del tiempo de jesús había mucha gente que pensaba que el cielo era el lugar y es el lugar donde dios habita y de donde llegan las bendiciones pero también pensaban que puesto que no había un salvador se esperaba al mesías entonces el cielo estaba cerrado pero con jesús se abre y se abre de forma definitiva el bautismo de jesús es también el comienzo de una nueva etapa de bendición para toda la historia de la humanidad por esto la presencia del espíritu santo junto con la voz del cielo son una proclamación de fe jesús es confirmado y anunciado como el hijo de dios y desde este bautismo se abren las posibilidades para que todo ser humano viva una vida de acuerdo con lo que dios quiere como hijos de dios en qué nos hace reflexionar este bautismo y este bautismo en relación con el nuestro que pudiéramos hacer para nosotros los bautizados vivir con mejor compromiso lo que se supone que significa y que realiza nuestro bautismo reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta